¿Qué es la panadería de la panadería? La panadería trabaja dentro del servicio penitenciario y la producción, que son más o menos 12 o 13 personas que trabajan ahí, entre celadores, los mismos internos que son los que prestan la mano de obra y un maestro panadero, porque no es solamente este producto, sino que se elaboran toda la variedad que podamos tener dentro de la capacidad que tiene la panadería y la variedad de productos, pues es factura, alfajor, pandemica, prepisa, etcétera, ¿cierto? También para tener el mismo complejo. Sí, básicamente la panadería está cubriendo todas las necesidades de los internos y de personal, una capacidad operativa de unos 700 kilos diarios en pan más. Pero todo lo que sea elaboración, por ejemplo, lo que es prepisa, el pan rallado, que también vuelve, digamos, al servicio para complementar la parte de los menús y la alimentación de, bueno, todo lo que estamos ahí. Puntualmente, con el tema del proyecto del pan, nosotros hacemos no solo la producción, sino el fraccionado y la entrega para que ellos, bueno, después lo reparten, digamos, de acuerdo a los puntos donde van a hacer la entrega y, bueno, toda su programación que tienen con el plan. Básicamente la panadería está cubriendo ese y, bueno, muchísimos otros eventos que siempre se trabaja en colaboración, digamos, y la articulación entre distintos ministerios, y, bueno, justamente para hacer la cooperación, en este caso del pan, se cubren eventos a niveles de catering, de recepción, todo, ¿no? Entonces, la panadería, digamos, en este punto, trabaja articulándose no solo de la manera programada por la entrega del producto, sino en la recepción de los insumos para cumplir con esa producción, ¿sí o no? Claro, y en este caso de la inclusión del pan en los bolsones, me imagino que les habrá alterado la logística, precisamente, porque hay que comprar más insumos, pero a su vez hay que fraccionar. Claro, el tema está que lo que altera un poco esto, que normalmente hacemos una producción, si bien programada y todo, pero para lograr el fraccionamiento, que por pedido son un kilo de pan por bolsa y cuarto kilo de tortas por bolsa, llega una mano de obra importante, que sin la colaboración de los internos, ¿no? En conjunto, de trabajo, con, bueno, toda la parte, los celadores y los agentes que prestan servicio, no podríamos lograrlo, digamos, porque realmente sería todo... Y además hay que entregarlo temprano. Temprano y calentito. Calentito. No, sí, 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 aparte, inclusive la calidad del producto mismo ya es muy conocida, porque se trabaja con un producto de muy buena calidad, y bueno, es un gran esfuerzo que se hace justamente del Ministerio de Seguridad, para que podamos contar con esos insumos, porque si no, de otra manera, tampoco podríamos presentar ni la calidad ni la cantidad como se ha venido trabajando y presentando.